¿Cómo te dejó este partido? Amargura, amargura porque el equipo creo que dejó todo Jugando bien, jugando mal, con errores, con virtudes Creo que el partido estaba para cualquiera de los dos Ellos lo concretaron en el final y bueno, nosotros no pudimos No acostumbramos a criticar al árbitro, pero en este caso ¿Cómo sintieron ustedes el arbitraje este? Ah, yo no, ya quedé mucha impotencia, ¿no? Porque vienen a Río Cuarto y dirigen con una tranquilidad bárbara Dirigen como si nosotros fuéramos los visitantes Así que con eso comparar las cosas Siempre estamos jugando en arbitraje de visitantes, ¿no? Se viene ayer, es un rival muy duro ahora, Miguel, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos que seguir sumando para despegar de ahí abajo Y bueno, esperar lo que viene, ¿no? Se te hizo la entrega del premio del Martínez Arrele La figura del partido, Magazine Deportivo te eligió Los mensajes que quieras dar, los micrófonos están abiertos Ah, bueno, muchas gracias por el premio Y bueno, esto es para los muchachos acá Que estamos pasando un momento por ahí un poco difícil, ¿no? Que no nos salen las cosas Así que para ellos y bueno, para la gente que nos sigue apoyando Muchas gracias, Miguel Muchas gracias